Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito es pensar que estás aquí, junto a mí, qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te callas. Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí, ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito, mi amor, todo tu ser. Si tu ser. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar. Como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra ahí entre mis manos, qué bonito es poder sentirte así, siempre así. Y hay, 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 tu ser. Ay, queächs, y... Ay, qué bonito es poder ser. Ay, cual city en lafullya del cielo de Hejson. Ay, cualeing. Ay, cualeing. Ay. Ay, cualeing mengen. Es porhandoirsin. Ay.